¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Assassin's Creed 2 con Ezio Acabamos de encontrarnos y escondernos de Vieri Y ahora tenemos que ir a... Por aquí A hablar con... ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ezio, debí adivinarlo ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento Con un momento me basta Ya lo sé Bueno, no literalmente Ven aquí Oh, Ezio Eh, cabeza ¡Que nos la montamos! Eh, manos He acertado Sí, parece que sí Cabeza ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Despierta! Tu preceptor no tardará en llegar Ven, hija mía De verdad, es tan terrible ¿Qué? ¡Despierta! ¿Qué pasa aquí? Perdón, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te mataré! Cu-calma No hay por qué ponerse así Guardias Guardias ¡Traedme su cabeza! ¡Ahora! No hay por qué ponerse un pedo Por aquí Me habéis confundido con otra persona Corre Ella necesitaba que la ayudara Con ciertas cosas Soy casi Inocente Ya está Uf Qué bueno Ronda nocturna Sincronizado Vale No hay médicos disponibles para curar ¿Qué dice? Si no necesito curación Ah, coño, encima estoy casi en casa ya Y ya estamos en casa Hola, campeón Buenos días, padre Ven conmigo ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi Y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Me Me recuerdas a mí mismo Cuando tenía tu edad Espero que tus aventuras No entorpezcan tu trabajo No, padre Tienes mi palabra He preparado unos documentos Para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines No La madre que me parió Acabo de rechazar la oferta, colega Hola, padre Buenos días, padre Casi Ven conmigo ¿Pasa algo malo? ¿No me lo puedo saltar? No ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Ay Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi Y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Me... Me recuerdas a mí mismo Cuando tenía tu edad Espero que tus aventuras No entorpezcan tu trabajo No, padre Tienes mi palabra He preparado unos documentos Para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines Perfecto Perfecto Pues vamos para allí A ver Por aquí Quítate, zorra ¿Qué pasa, macho? ¿No puedes correr algo más? El comerciante de pescado de San Marco Quiere darse a conocer en la ciudad Nadie puede mejorar sus precios Dale para arriba, campeón Es que está justo al otro lado del edificio Está justo aquí ¿Veis? Hola, Ezio ¡Bentro, vato! ¿Qué tal? ¿Cómo es siempre? Tengo una carta para meser Lorenzo Me encargaré de que la reciba cuando regrese Qué triste ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacarelli Y no creo que vuelva al menos hasta mañana Se lo diré a mi padre Y vuelta para casa Ay, la madre que me trajo Por aquí, corre Eso es Vamos corriendo ¡Pof! ¡Rambich! Joder Decía que estar haciendo el indio Parkour Jump Si me he caído me hago mucho daño ¡Ah! Sigue así, hermanito ¡Vísquero! ¡Ja, ja, ja, ja! Te preocupas demasiado, Giovanni Francisco de Pachi Está en prisión Ah, qué tal esto Ya no es una amenaza Dinero A ver qué nos cuentan Hola, hijo ¿Te acuerdas de mi amigo, Hubert? Buenos días, Gonzalo Nieri y Alberti Buenos días, joven ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre Pero Lorenzo está fuera de la ciudad Esto no me lo esperaba ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más Etcio, tu madre y tu hermana te estaban buscando Dentro de un rato volveré a necesitarte Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas Hasta otra ocasión, Etcio Vale, pues Como vemos En el mapa Tenemos tres signos de exclamación Uno es la madre Otro es la hija Y otro creo que es el Aquí, el niño chiquitín Voy primero a hablar con la madre Por orden de importancia siempre Buongiorno, Etcio Buongiorno, madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven Es cerca de aquí Vale, pues Ayuda a María con su encargo Espero que por lo menos Los Patsy no me toquen los cojones Si lo de tu pelea conviene ¿Qué pelea? Por favor No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía consentirlo Estoy segura de que lo estará pasando mal Por las acusaciones contra su padre Francesco de Patsy Puede ser muchas cosas Ni ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo Es el único que tiene pruebas Aún así Ojalá hubiese otra forma No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Pero ya pasará Las primeras misiones Son las misiones más aburridas Del planeta O sea Eso ya os lo digo yo Taller de Leonardo Es este de aquí Hemos llegado Ella es la que nos Nos entra en esto La que nos mete en esto No me acordaba Hola Leonardo Madona María Este es mi hijo Molto honorato L'honore mio Voy un momento a buscar las pinturas Vuelvo enseguida Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística es básica Para comprender la vida Y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones No parlo De ballenas Pero madre ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí Edzio Ayuda a Leonardo ¿Quieres? Bueno Paso estamos Bien Edzio ¿A qué te dedicas? Está trabajando Para ser Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil En casilla La pintura es hermosa Pero a menudo pienso Que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más práctico Arquitectura Tal vez O anatomía No me basta con captar Y entender Quiero cambiarlo Oh Leonardo Gracias por tu duda No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte Edzio Espero que volvamos a los Y yo Vamos a ir a la hermana Que este es gracioso Esta misión es graciosa La de la hermana Hola Claudia ¿Qué tal estás? Bene No tienes por qué ocultarme nada Ay es por ducho ¿Qué le pasa? Creo que me es Infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas Y yo que creía Que eran mis amigas Arpías Estás mejor sin ellas Yo le amaba No Claudia Creías que le amaba Quiero que sufra Por lo que me ha hecho Espera aquí Tendré unas palabritas Y la hermana no dice nada Qué raro Busca y castiga a ducho Ya sabéis Cómo se castiga aquí ¿Verdad? Hostia limpia Vamos pa' allí Creo recordar Que era cerca De una catedral Sí Quita coño Vámonos pa' arriba Pa 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 Sigamos No por aquí Creo que no ha sido buena idea ¿Puedo saltar por aquí? No Bueno me he dejado caer Listo Y me he dejado caer Creo que está cerca de aquí No me veis No me veis No me veis Ducho Es precioso Tú te mereces Solo lo mejor Amor mío ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice Que me merezco Algo más Que un auditore Tú nante Ven vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor Oh ducho Hey Lurido porco Hecho Amigo mío Ma que te pilla Paseando con esta putana Estás insultando a Claudia ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón Más quisieras cabrón Los auditores habláis mucho Pero cuando llega la hora de actuar Lamentarás haber abierto esa bocaza Podría haberle enseñado a tu hermana muchas cosas No seas tímido Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo No te atreves a cogerme Vamos dame Vamos Capullo Apártate de mi hermana Hala Hijo de puta ¿Dónde vas? Zumbao Vámonos Tetere tere tere Tetere tere Habéis visto Estera Era una misión graciosa Ahora nos queda la del La del niño pequeño ¿Pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Sí, lo prometo Y aquí empieza El tema de las plumas Encima te dan tiempo No me acordaba que te dieran tiempo Buah, este Esta canción es un temazo A ver A ver Venga, coño Joder Espera A ver si llego hasta arriba No, no ha llegado Mierda Como no importa Llego ahora sí Aquí arriba Me queda una Está ahí Vale Pluma conseguida Y No Vamos a saltar por aquí Vale, ahora por aquí Subimos por aquí arriba Lo bueno Y la comparación A la hora de De la escalada Y del parkour En Del Assassin's Creed Salto No mueras No mueras Lo bueno Una cosa que Mejoraron mucho Y por eso La gente prefiere Mucho más a Ezio Que a Altair Eh Es Joder Acabo de dar toda la vuelta Es que a la hora De hacer parkour De escalar y tal Ezio lo hace Mucho más rápido Sí Lo ejecuta todo Mucho más rápido Entonces es mucho más No sé Como más Llevadero Digamos Te entretienes Mucho más Porque vas Toma Como prometí Gracias hermano Aún no me has dicho Para qué las quieres Ya Te contaré Mira que cara De psicópatas Lo que decía Es que era Vas mucho más rápido Entonces Se te hace todo Mucho más llevadero Vamos a ver Que encuentra Nuestro padre Necesito que entregues Estos paquetes A mis socios De la ciudad También quiero que vayas Al Palomar Y traigas un mensaje Que he recibido No está lejos Va bene Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo De ciertos asuntos Y por favor Hijo mío No te metas en líos Vale Que no me metas en líos Eso quiere decir Que me voy a meter En líos Fijo Entrega dos cartas Recupera una tercera Del Palomar Después vuelve Y gané Vale Perfecto A ver Primero Cómo se veía el mapa En tabulador Vale Pero que yo no quiero Abrir la puta carta Melón Oh Qué mala hostia ¿Me vas a dejar Abrir el mapa? Joder Vale El más cercano Primero es Este Justo a la que iba Vale Pues sigamos por aquí Aquí a la derecha Recado realizado 0 de 3 Ahora por aquí Está ahí dentro Creo que Vaya La puerta está justo Por el otro lado Corre ahora Que no está mirando Nadie Por aquí ¿Eres el hijo De Giovanni? No Idiota Solo es un tipo Igualito Al hijo de Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos Unos apestados Por lo menos Yo He visto que aquí Viene un Un chisme Para coger Vamos a saquearlo 200 florines La moneda Ya sabéis La moneda de Ahora no Pero entonces La moneda Romana Italiana Mejor dicho Eran los florines Está pasando Yo no ¿Qué ha pasado? Vienes ese de ahí Ese hombre A salvo Está bien Ese hombre En el 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 Estaba por arriba Sí Aquí Por aquí Ah Qué coño ¿Te han seguido? Giovanni Auditore? Sí ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre Que se marcha en esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Espera Vuelve Y cuéntamelo Nada macho Vamos para allí Epa Voy a saltar Rueda Está justo Aquí ¿Aquí pero arriba o? Sí Tiene toda la pinta Vale Va a subir por aquí Esta escalera La habrán puesto por algo Seguro Va a subir por aquí Ah Aquí está el palomar Vale Mantén pulsado Cámara contextual ¿Qué cámara contextual? Ni que he hecho Pollas No puedo moverme ¿Por qué? Recado completado Vale Volvamos a casa Con papá O con padre En este caso Los cofres tienen dinero Mira que listo Jump Rueda Rueda Como te hemos enseñado Ahora nos metemos Aquí ¿Dónde está la puta entrada? Cojone Está siempre en el otro Puto lado Qué bañada ¿Padre? ¿Federico? Mierda Lo siento Lo siento ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre Y a sus hermanos Al palacio de la señoría Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Hecho Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas A otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto Iré a ver a mi padre Tenga cuidado Mese de hecho Los guardias También le buscan a usted Que la violaron Ha querido decir Ve a la celda de Giovanni En lo alto del palacio De la señoría Y descubre Por qué le han encerrado Y aquí empieza La trama Gürtel La trama Auditore A ver Cáete coño ¿Qué me ha llamado? Vale Vamos por aquí A 100 metros estoy Y de momento No veo a nadie Aquí hay unos No me veis ¿Por qué me pone Como que Aquí hay peña Si no hay nadie Tío Hasta la arriba Igual A ver Tengo que subir Por arriba Vale Por aquí no puedo subir Tendré que subir Algo más Ya Podría haber pillado Las escaleras Pero ya sabéis Que yo no De eso no ¿Cómo carajo? Ah por allí Coño No lo había visto ¿Qué es? Dejar de hacer el tonto Por aquí Arriba campeón Vale Uff Pues estaba a punto De subir Chaval Claro También no tengo Ningún arma Ni nada A ver Si este pago Se le da media vuelta A ver Si puedo cogerle No creo No Ala A chuparla Lanza un enemigo Contra un objeto Frágil Para matarle Vale Ya estamos aquí Tengo que llegar Hasta ahí Venga cabrón Muévete No te mueves Te vas a quedar ahí Se tiene que mover Es que seguro Que me levanto Y me lanzo Y se mueve Ahora para la izquierda Para arriba Y ya llegamos Echio Padre ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien ¿Y tu madre Y tu hermana? Están a salvo ¿Están con Neta? Sí Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta escondida Usa tu talento Para encontrarla Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella Ciertos documentos Necesito que se los lleves A Messi y Roberto Era el que estaba Esta mañana En mi despacho El Gonzalo Niere De acuerdo Por favor Cuénteme que ocurre ¿Están los Patsy Detrás de esto? Había un mensaje Para usted en el Panamá Decía Vete Ezio Vete ya Ya hemos bajado Y ahora nos vamos corriendo Corre 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 Vamos Vale Vamos a subir por aquí Que por el tejado Apenas hay gente todavía Vale Vamos por aquí Ah vale Ya he llegado Muy bien Y ya estamos dentro A ver Recupera los documentos De Giovanni Y entregáselos A Huberto Alberti Encuentra la sala oculta Mi padre dijo Que aquí había una puerta No me deja usar La puta vista de águila Ahora Ahí está Como vemos Recupera el contenido Del cofre Es una sala sin más No hace ninguna referencia A los asesinos Pero bueno Lo importante Es el cofre Ahí vemos el traje Es precioso Tengo que llevarle esto A Messer Huberto Entrega los documentos A Huberto Huberto Alberti O Como se llama El pavo Vamos para allá Ups Vamos a desarmarles Me temo Que eso no va a ocurrir ¿Por qué nos podamos Otras alternativas? Venga Me estoy aburriendo Vas a pagar por eso Porque no existen Ahora hay que ir Vamos Vamos Cabrones Cállate coño Voy corriendo A donde se pago Vamos 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 Pero que cogedle Pipo De carajo Aquí Ahí estamos Venga coño Abre ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí A estas horas? Yo... Es que... Calma hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado A mi padre Y a mi hermano Me han dicho Que le traiga esto Ya veo Es un malentendido Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos Que me has traído Hay pruebas De una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré Ante el tribunal Y verás Como los liberan Gracias Señore De nada Hijo ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa Es tu casa No, gracias Me reuniré con usted En la piazza Tranquilo Ezio Todo va a salir bien Mis cojones Reliquia familiar Sincronizado Y bueno chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que hagamos este canal Grande, grande, grande Y si queréis seguir viendo Las siguientes partes De Assassin's Creed 2 Con Ezio Suscribiros al canal Así de fácil Lo tenéis todo aquí abajo En tres clics Pues nada chavales Hasta la próxima Adiós